Hola, ¿cómo están? Yo soy Manchi y yo soy Cori y juntos somos Manchi y Cori Y somos contadores de cuentos y hoy día les vamos a interpretar el cuento de... Blanca Nieves No, 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 Blanca Nieves no puede ser porque los personajes principales de Blanca Nieves es Blanca Nieves y la bruja Y yo no voy a ser de bruja Ya, está bien, voy a ser de bruja, pero voy a ser la más mala, pero más mala, más mala, más mala que la de tu novia de Chucky Bueno, ya Ahora sí, empezamos con el cuento Había una vez, en un reino muy pero muy lejano, una reina que era tan pero tan bella Bueno, en este caso no es tan bella Era muy pero muy hermosa No, tampoco es hermosa No importa, ya lo verán Y el cuento comienza así Espejito, espejito Dime tú, ¿quién es la mujer más linda de este reino? Ya, 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 ya Mi reina, como siempre la más hermosa es otra O no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay una belleza más grande que la suya ¡Esto es imposible! ¿Quién es esa desgraciada? Sus labios son rojos como el carmín ¿Es eso? ¿Es eso? Su piel es blanca como la nieve ¿Hola? Y sus mejillas son del color de la sangre misma ¡Es el blanco de nieve! Oye Es una niña Esa niña ya cumplió 16 años Esa niña es una mujer ¡No! Bueno, lamentablemente Piña para ella Haré que la lleven a lo más profundo del bosque Y cuando esté ahí ¡La mata! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chuchu! 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 La señorita no sabía Las arvillitas corretean Y los pajaritos quedan ¡Y los perros ladran! Es mejor que nos vayamos de aquí Este lugar es muy peligroso No, ¿qué dices? Es el lugar más fácil del mundo ¿Es el bosque? No, no, no Princesa, aquí me da mala espina Sí, me da mala espina Sí, mira Me hinché Me pinché No, tenemos que irnos de aquí ¿En serio, princesa? Tranquila No hay nada que pueda pasar en este lugar Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo ¡No puedo! ¡Princesa! Discúlpeme De verdad La reina me está obligando ¿Y por qué había algo así? Porque la reina está celosa de su belleza De su juventud Bueno, yo digo, la belleza sí, ¿no? Pero la juventud Tengo de hace seis años Bueno, bueno Pero en fin, pero bueno Tenemos que ir, tenemos que ir acá Usted se tiene que ir de aquí Y no regresar a su reino, jamás ¿Yo? ¿A dónde me voy? ¡Vamos! ¡Sigue al frente! ¡Sigue al frente! ¡Sigue al frente! Tiene que ir a un metropolitano de chapas hasta Narajal Y allá se queda ¡Allá se queda! ¡Vaya! ¡Vaya, princesa! ¡Vaya! ¡Chao! ¡Chao! No le pedí para el pasaje ¡No le pedí para el pasaje! ¡Me quiero empezar a caminar! ¡Hai-ho! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Muchachos! ¡Vale, vale, vale! ¡Hola, pequeños sombrecitos! ¿Usted quién es? ¡Hola! Yo soy Blancanieves ¡Ah! ¿Blancanieves? ¡La princesa! ¡Ah! ¡Sí! Es que mi madrastra se quiere deshacer de mí Y por eso vine hasta aquí Porque... ¿Y por qué se quiere deshacer de usted? Porque soy muy bella y muy joven Bueno, lo de bella sí Pero lo de joven Tengo 16 años ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Pero déjeme consultar con mis armaditos! A ver si es que se puede quedar o no se puede quedar ¡Ah! ¡Muchachos! ¡Tírame! ¿Se queda? ¡No se queda! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Dime! ¿Y nos ayudarías en los quehaceres de hogar? ¡Claro! ¡Entre todos podríamos limpiar! ¿Entre todos? ¡Sí! ¡Muy! ¡Vale, vale! ¿Qué más, muchachos? ¡Ah! ¡Claro, claro! ¡Eso sí! ¡Ah! ¡Y sabes cocinar! ¡Claro! ¡Podemos repartirnos los quehaceres! ¡Yo podría cocinar un día! ¡Ustedes los demás! ¡Muah! ¡Y que nos ayunerías! ¡Muah! ¡Muchachos! ¿Qué dices? ¡Ah! Bueno, puedo organizarlo en la casa ¡Sí! ¡No! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Hemos decidido que se queda! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias, hombrecito! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Tar, tar, tar! ¿Cómo que no pudiera dejarla con ella? ¡Por qué! ¡Todo lo tengo que hacer yo! ¡Iré! ¡La buscaré! Y le entregaré esta manzana Y cuando la muerda Quedará profundamente dormida Que solamente un beso Del verdadero amor La despertará ¡Pero! ¿Cómo estará dormida? Todo el mundo pensará que está muerta ¡Ja, ja, ja! ¡Y la quedará viva! ¡Ja, ja! ¡Qué mala que soy! ¿De verdad? Yo soy muy mala, de verdad Tengo que verme, tengo que verme ¡Ay, Dios! Permiso ¡Ja, ja, ja! ¡Blanky! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Blanky! ¡Ya nos vamos a trabajar! ¡Nos vamos a la mina! Bueno, por favor ¡No le abren la puerta extraña! ¿Ok? Y si viene la ciudad Dile que ya nos mudamos ¡Está bien! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chau! 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 ¡Lala! ¡Auxilio! 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 ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Señora, ¿se encuentra bien? ¿Qué? ¿Cómo que señora? ¡Señorita! ¡Ay Dios! ¡Estoy cansada! ¡Acabo de correr las 10! ¡Ya no doy mal! ¡Ya no doy mal! ¡Ya no doy mal! ¿Se creen que me puedo dejar descansar un ratito y sumirle a un barco? ¡Papá! ¡Papá! Bueno, creo que no habrá ningún problema ¡Ay! ¡Me encanta cómo hablas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gracias! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Bella niña! ¡Bella niña! ¡Bella niña! ¡No puedo para un ser! ¿Para mí? ¡Sí! ¡Una hormiga manzana de agua! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Cómela! ¡Cómela! ¡Cómela niña! ¡Le voy a picar entre dos para darle un barco! ¡Ay no! ¡Cómo me la vas a dar! ¡Me he piqué dormido! ¡Ay no! ¡Pero! ¡Ay no! ¡No! ¡Que hay muchas hormigas por acá! ¡Sal! ¡Fuchel! ¡Fuchel! ¡No me voy a guardar para mí! ¡No! ¡Tienes que comer la mitad! ¡No deje para mañana lo que te puedes comer hoy! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Cómela! ¡Cómela! ¡Sí! 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 ¡Ay! 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 ¡Por fin! ¡Se me levantamos cada spure este mundo! ¡Ah! ¡Hola! Soy el príncipe Soy el príncipe Soy el príncipe Yo tengo ahí ¿Por qué me han mis ojos? ¿Por qué me han mis ojos? Soy una princesa ¿Qué me han dado? ¡Princesa! ¿Cómo le voy a ayudar? ¡Que me dice! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¿Cómo le voy a ayudar? ¡Predime! ¡Celo! ¡Celo es! ¡Celo! 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 ¡Princesa! ¡Príncipe! ¡Ven acá! Y este fue el cuento de Blancadier Y si tú quieres un cuento diferente la próxima semana pues déjanos tu comentario acá en este video y nosotros interpretaremos el cuento que más te guste Bueno, yo soy Manchi Y yo soy Cori Y juntos somos Manchi y Cori Y colorín colorado ¡Este cuento se ha terminado! Subtitulado por el Fl certaines